A la final yo rimo, te voy a explicar que con el flow que tengo claro te deprimo Él dice que comience, esto es un círculo vicioso, porque siempre que comienza al oponente lo termino Lo termina, como con tu vida el poke, o como este que no vino por matar el soque Que chimbo, que este croquer, siempre me lanza todas las rimas del locker Y que del locker, pero si jugamos poker, te chivo iré animándote las cartas joker Sigo yo rapeando, paga prote, yo no sé si no sé, que si puede que te tope, bien ya te disloque Te disloque, pero sabes que tú siempre hieres, y te gusta mal hablar de las mujeres No te gusta hacer con las culebras, no eres fieles, lo siempre me la cortaron Bien, bien, hermano te digo, bien, bien, claro te castigo Y ve que rapeándote líquido, y siempre pierdes tú conmigo Siempre pierdes tú conmigo, dientes tú con el enemigo Es que al final sabes que yo he cantado, y si el diente es mi enemigo y está aceptado Es solo por un motivo, porque no está de agrado, porque siempre me extinguirían cuando tú estás desjurado Cuando tú estás desjurado, y tú eres un pillo, y espérate, y te gusta prenderte otros estribillos Te lo voy a decir, y te voy a matar así de sencillo, cada vez que le digo, requeme le caigo como dedo a su anillo Débete el anillo, pero claro que te jode, no me hables de anillo, pillo con Ernesto, yo soy Frodo Hermano, sabes que rapeando Ernesto se degollo, no me hables de pillo, no te mato pa allá, porque eres un pollo No eres un pollo, y te está fallando el plan, porque te gustan los requemes como un imán ¿Qué sería de tu vida si tus batallas con Chan? ¿Y qué sería de Frodo si los requemes de San? Y que si quieres que me de San, no hables de Chan, ¿qué sería de tú si tu canal esos videos no están? Sigo yo rapeando, rima bien y van, los cuentos sin Chan en tu vida, ¿de qué serán? ¿De qué serán? Y te puedo dar una paliza, es que me he comprado tantas pixeles, no por Chan, es por Mestiza También por Point, también por Jota, ¿y qué te gusta este? Una zorra, ah no es Botas Y que es Botas, pero obviamente sabes que te voy a explicar hermano, ¿qué no le pones? Entonces mandas a tu discípulo que le tira Mestiza, te estás quedando siempre en el plazo Donde tú comes, no, donde tú comes Si te voy a dar una apuñalada para que quede como que encigle tu abdomen Espérate, que este no supone que dice que no tiene memoria para rapir y se moría cuando le daba requemes en antiguas ocasiones Dijiste como si este post line hermano y usted no le pone, tío yo rapeando tengo condiciones, no es abdomen Sino que este león quiere que lo dome, quiere que lo dome, aquí está el látigo para tu león Espérate que ahorita, yo ahorita te meo, porque le estaba diciendo que con el miau, como miau y como Ash contra miau Lo que te pasa es que hoy no es un teatro, no es el león, yo soy Leon, jugando Resident Evil 4 Sigo yo rapeando y me percazo, que a punto de lejos y prrrra mi sicariato Un sicariato rrrra y que desaparezca, el ego de este maldito cuando se crezca Espérate que hay cosas gigantescas y el que chimbo que en las ultimas peliculas no aparezca